Tres uniformados de la Policía Municipal de San Miguel Xostla, que viajaban en una patrulla, fueron emboscados y asesinados a disparos por un grupo armado. Los uniformados fueron atacados a disparos por sujetos desconocidos. Tras el ataque, las asistencias médicas se trasladaron a la Avenida Hidalgo, en inmediaciones del paraje conocido como El Basurero, donde atendieron a los elementos. Sin embargo, confirmaron el deceso de los tres a consecuencia de los impactos de arma de fuego. Aunque será la Fiscalía General del Estado quien determine el móvil de la triple ejecución, no se descarta que los responsables hayan sido sujetos relacionados con el robo de gas LP, ilícito que prevalece en Xostla y el municipio contiguo de Nativitas, Tlaxcala. La noticia sin censura en CódigoRojo.mx, el portal de seguridad de los poblanos.